¿Alguna vez has visto esta imagen? A simple vista podrás ver unas escaleras con una mancha blanca, pero lo que hay detrás es mucho más aterrador de lo que piensas. Hoy nos situaremos en Inglaterra durante principios del siglo XX, concretamente en una antigua mansión llamada Reigham Hall. Durante el año 1686, Ali vivía una muy bella y joven mujer llamada Lady Dorossi. Dorossi tenía un marido muy celoso, el cual siempre la estaba criticando, maltratando, etcétera. Un día durante un ataque de histeria, pensó que su mujer le estaba siendo infiel, lo cual el marido celoso de Dorossi procedió a dar la orden a todos los sirvientes de que éstos encerrasen a la mujer en una habitación oscura de la mansión. Pasaron los días y Dorossi, muy triste con lo que le estaba pasando, empezó a sentirse muy débil, ya que llevaba mucho tiempo sin comer. A partir de ahí, la joven mujer contrajo una enfermedad mortal desconocida, la cual días más tardes acabaría con su vida. Esta historia se estuvo contando durante mucho tiempo por los habitantes de la zona. Es por eso que a principios de 1936, un explorador y investigador llamado Hubert y su compañero de origen indio Shira fueron a adentrarse en la mansión para investigar el suceso. Fue así que durante una sesión de fotos alrededor de la mansión, Hubert tomó una foto de las escaleras y al momento de tomarla se dio cuenta de que algo raro había pasado en la cámara. Al revisar las fotos, se dio cuenta de que en las escaleras se veía una figura de color blanco. Al principio, él y su compañero, al revisar la foto pensaron que había sido un fallo óptico de la lente de la cámara. Pero al ver la foto con más detalle, se dieron cuenta de que la mancha blanca tenía un rostro humano y éste se parecía al de una mujer. La única foto que existe de este suceso es la que ven ustedes en pantalla. He intentado investigar y buscar más información por internet acerca de este caso, pero lo único que conseguí fue información de Wikipedia y de algunos blogs escritos en el año 2009. Se sabe que el suceso fue real, ya que los autores de las fotografías fueron personas reales. Lo que no se sabe a ciencia cierta es lo que provocó la mancha en la cámara. Aún así les invito a que investiguen más acerca del caso de la dama de blanco y me dejen en los comentarios su opinión. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y recuerden seguirme para apoyar el contenido.